Hay un grupo llamado PIS, ¿sí? Adelante de la Escuela de Vente. Luego se lanza a solitario y viene con su buena música. ¿Qué es eso que se reciben? ¡Eres! ¡Su único! ¡Eres! 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 ¡Erro! 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 No me quiero así, no hay más que no subir, ya no te quiero, ya no, ya no. Viva el corazón, repete en su amor, ahora que quieras. No me quiero así, no me quiero así, no hay más que no subir, ya no, ya no. Gracias. 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 Gracias.